Acá en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, ya prácticamente está a poco de que inicie el proyecto del Centro de Computo. Una iniciativa bastante importante que se está gestionando entre la Municipalidad de Pérez Celedón y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, que hizo la donación importante de todo este equipo. Todos los detalles se los brindamos en esta noticia. Así es, Pérez Celedón fue seleccionado en el país para convertir el Centro Comunitario Inteligente en el Laboratorio de Innovación Social. La Municipalidad de este cantón cuenta con este centro desde el 2016, cuando se recibió la donación de 10 computadoras y que comenzó a trabajarse con el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Con la llegada de la pandemia, este lugar se convirtió en una herramienta de mucha utilidad para trabajar con la población por medio de diferentes plataformas digitales, brindando variedad de cursos virtuales, capacitando solo el año pasado a casi 600 personas. Tuvo un cambio ahí y el trabajo como tal de operación del SESI se empieza a proyectar con el inicio de la pandemia. ¿Por qué? Porque transformamos. La utilidad que tenía que ser presencial la pasamos a ofrecer cursos virtuales, cursos de 40 horas en Word, Excel, servicio al cliente, en programación. Bueno, es una infinidad de cursos que se ofrecen a través del Centro Comunitario Inteligente, que hasta el día de hoy los mantenemos virtuales. El año pasado se capacitaron como 574 personas entre hombres y mujeres, más de 400 eran mujeres, en cursos de 40 horas certificadas por el Ministerio de Cultura y por esta institución. El convenio ya lo asume a partir de nosotros, se firma un convenio, la Municipalidad con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se firma un convenio. Por el éxito que se tiene, se logró una importante donación. De parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, el MISID, se trató de 10 computadoras más, llegando ya a 20. Además, se recibió una cortadora láser y dos impresoras 3D. La intención es que a finales de agosto se lleve a cabo la inauguración de este laboratorio de innovación. Que lo que busca es fomentar el uso de las nuevas tecnologías, el diseño y prototipado. Que la gente se anime a hacer muestras, si tiene que hacer un producto, ver y hacer primero su prototipo, a ver qué características hay que mejorar, innovar. Se busca que la gente sea capacitada, pero que tenga un producto final también que lo pueda elaborar con ese equipo. Ya esa inauguración está para finales del mes de agosto, hoy nos confirman la fecha, de la inauguración ya formal. Una vez inaugurado, se comenzará a trabajar en un plan piloto, que comprendería todo lo que resta de este año, con el fin de que el laboratorio de innovación entre a funcionar en febrero de 2023. Este laboratorio de innovación comunitaria va dirigido a, principalmente, jóvenes y mujeres emprendedoras. A este es el sector meta que va dirigido. Que el plan piloto nos dé resultados distintos, estamos a tiempo de inmoral. Vienen varias capacitaciones y demostraciones. Esas van en el paquete de plan piloto. En el municipio se tomó la decisión de continuar con ambos centros, debido a la buena respuesta que se ha tenido. Nosotros vamos a seguir manteniendo el funcionamiento del SESI y del laboratorio de innovación. No lo vamos a transformar de uno para otro, no. Los cursos, por la gran efectividad y el beneficio que tiene para la población, los vamos a seguir impartiendo. Y, aunado a eso, se va a trabajar el laboratorio de innovación social, con quien ya estamos buscando aliados y conversaciones, para tener profesionales, profesionales con amplio conocimiento y experiencia en lo que es innovación y tecnología, para sacarle el mayor provecho a este equipo. Entonces, es un proyecto bonito, innovador y es el primero que se instala en la provincia de San José, por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Así que las buenas noticias llegan para mejorar el acceso a la tecnología en el Cantón. Bueno, y como ustedes vieron, la información anterior se trata de equipo de última tecnología, impresoras muy, muy modernas, que van a estar a disposición de toda la población acá, en el Cantón de Pérez Celedón.